Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y consumí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entramecí entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y a la vez te va a ir. ¡Sí, no, sí! ¡Anda, va a ver! ¡Anda, va a ver! ¡Anda, va a ver! ¡A dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua tan restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ay, ya! ¡Eso! ¡Hay que hacer eso! ¡Hay que hacer para ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué traigo un país! ¡Ay! ¡Estuvimos con el pañalón! ¡Con el pañalón! ¡Con la pañalón! ¡Ay! ¡El cocinero! ¡No, vea! ¡Eh! ¡Para Sevilla! Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando. Me cobró el tío la... Me cobró a 500 metros. Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Eso. Me va a... 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 Me va a...